Hola que tal chicos, en esta ocasión Orba, es decir mi editor y yo, hemos decidido traerles una serie nueva llamada Zeta News, donde estaré trayéndoles los días primeros de cada mes, así como a mediados, es decir los días 14, 15 o 16, las novedades más recientes de Dragon Ball y del mundo del anime, con el fin de mantenerlos informados de todo lo que vaya pasando en este rublo. Te pido de favor, que para que estos videos continúen existiendo, así como todo el contenido del canal, por favor deja tu like, ya que no te cuesta nada y le estarías aportando muchísimo al canal, ya que últimamente YouTube ha estado bastante extraño, más que de costumbre, y no está notificando a nadie cada vez que subo un video, por ende el canal peligra con el bajón de views, en fin, cuento con ustedes. Pues bien chicos, este pasado día 20 se estenó el tan esperado, polémico y revelador, capítulo número 76 del manga de Dragon Ball Super, donde se nos reveló una pequeña parte del pasado de Granola, en la que el mismísimo Monaito aseguraba que Bardock, el padre de Goku, fue quien le salvó la vida hace 40 años. Por cierto, tuvimos un pequeño vistazo a la madre de Granola, cosa que no pasó para nada desapercibida en el pan. Para más información te dejo el resumen mensual de este manga, hecho por su servidor, así como su análisis. El link te lo dejo en la descripción. Otra novedad dragombolesca, es que nuestro proyecto Animanga, de este capítulo 76, ha sufrido unos pequeños retrasos debido a la logística interna, y unas cuantas diferencias creativas, pero estas ya se han solucionado, por lo que esperen el capítulo en los próximos días. Obviamente te dejo el link al capítulo anterior, estrenado en el canal de mi amigo Mexi, así como el aviso que este mes se estrenará en este canal, para que por favor activen su campanita y estén al pendiente. Además, claro que en el episodio anterior, el buen Ansu hizo su aparición como narrador, uniéndose a las filas de este poderoso equipo. Más adelante les daré otro poco de información sobre Dragon Ball Heroes. Por ahora pasemos un poquito a la información de otros animes. Pues bien chicos, el arco del Tren del Infinito, o Mugen Train, de Kimetsu no Yaiba, se va a adaptar al anime, es decir, esta película le va a pasar lo mismo que a Dragon Ball Super cuando empezó, ya que va a adaptar este arco argumental en seis episodios con nueva música, y un nuevo primer episodio inédito con Kyojuru Rengoku, en una nueva misión de camino al Tren del Infinito. Pues bien, siguiendo con Kimetsu no Yaiba, también se va a adaptar obviamente el arco siguiente posterior al Mugen Train, es decir, el arco del Distrito Roku. Este contará una nueva misión de Tanjiro y sus compañeros en este distrito, donde se enfrentarán a Daki de las seis lunas, a quien pondrá voz Miyuki Sawashiro. Esta parte de la historia comenzará con un episodio especial de una hora. Aún faltan unos meses para la fecha de estreno, puesto que se estrenará el 5 de diciembre. Tokio Revengers es la película de live-action más taquillera de Japón en el 2021. En su decimosegunda semana en cartelera, la adaptación cinematográfica del manga Tokio Revengers del mangaka Ken Wakui alcanzó los 4.38 millones de yenes recaudados en este país. Esta cifra la convierte en la película de live-action más exitosa de este año en Japón, superando ya los 4.32 millones de yenes que había recaudado la película de Rurouni Kenshi, el final. ¿Ya vieron cualquiera de estas dos adaptaciones? En lo personal, me encantó la película de Samurai X. En fin, continuando, la Weekly Shonen Jump número 43 ha anunciado que el manga de Black Clover se tomará una pausa esta semana, por lo cual no va a haber episodio. Este volverá en el número 45 el día 11 de octubre. La revista no ha dado motivos para esta pausa. Además, claro, ya que estamos en la Shonen Jump, se ha anunciado que el manga de Dr. Stone va a entrar en su arco final. Este 4 de octubre se suponía que iba a salir el siguiente capítulo, pero los autores aseguraron que necesitan algo de tiempo para ordenar ideas y recopilar materiales, regresando la obra a la revista con un nuevo capítulo el día 11 de octubre. Buenas noticias para los fans de Jujutsu Kaisen. Pues si bien se sabe que el anime de Jujutsu Kaisen está en pausa debido a que próximamente se va a estrenar una precuela llamada Jujutsu Kaisen 0, el 24 de diciembre, el manga pues sigue adelante. El próximo volumen de la obra de Akutami saldrá a la venta el 4 de octubre y hoy tenemos una actualización de sus cifras totales de ventas y circulación, ya que esta semana se están celebrando sus 55 millones de copias en circulación. Mientras los fanáticos esperan la película, en la plataforma de Crunchyroll está disponible ya la primera temporada de la anime, para los que no han podido ver esta grandiosa historia. Pasando a los videojuegos, Kimetsu no Yaiba sigue dando historias de que hablar, y es que desde el canal oficial de YouTube de PlayStation, se ha mostrado un nuevo video del juego de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicle, donde se nos han mostrado unas cuantas escenas que incluyen incluso el arco del tren del infinito, lo cual pues ha emocionado bastante a los fans que ya han podido ver. Este videojuego se estrenará en Japón el 14 de octubre y el 15 en el resto del mundo. Konami ha revelado también durante el Tokyo Game Show del 2021, que su juego Free to Play Yu-Gi-Oh! Master Duel, llegará el próximo invierno para prácticamente todas las consolas, y pese a lo que muchos podrían pensar, se ha confirmado que el juego tendrá un modo historia para jugar en solitario, y que se muestra en el trailer que acompaña a estas líneas temporales. Recordemos que el juego incluirá más de 10.000 cartas que ya lleva la planquicia hasta ahora, aunque eso sí, no todas se podrán conseguir de forma gratuita, como cabría esperar de este tipo de juego. Los juegos remakes de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, llegarán muy pronto, ya que saldrán a la venta el día 19 de noviembre del 2021. Además, claro, de información nueva sobre el Pokémon Legends Arceus, el cual ha revelado detalles más sobre su historia, incluyendo un nuevo trailer. En este juego, los jugadores conocerán la extensa región de Hisui, la cual es justamente también la región de Sinnoh, pero en el pasado. Además, claro que se nos ha revelado un nuevo artefacto, el cual se va a llamar el Móvil Arceus, así como el diseño e información de un nuevo Pokémon. Este se trata de Clayborne, un Pokémon de Tick por Roca, que curiosamente, chicos, es una evolución nueva y quizá alterna de Cypher. Ya saben, el Pokémon más de religioso. Este juego se estrenará el día 28 de enero del 2022. Vaya, Cypher es uno de mis Pokémon favoritos, y este nuevo diseño y evolución, vaya que se ve bastante bien. ¿Qué opinan ustedes? Y pues bueno, ya por último, en los videojuegos, SNK ha mostrado un nuevo trailer de The Hero Fighters número 15, dedicado a presentarnos a Isla, a quien pudimos ver en el último trailer del juego. Este será el rival de Chun-Ei, la coprotagonista de la historia, junto con este. Y ya por último, pero no menos importante, sobre Dragon Ball Heroes tuvimos la aparición de Black Super Saiyajin 3, y una evolución a la que muchos fans han llamado el Super Saiyajin Rosé 3.5, la cual realmente es súper imponente y llamativa. Realmente a mí, en lo personal, me encantó el diseño de este nuevo personaje. Y obviamente, este rompió todos los límites establecidos de esta serie, que de por sí ya es exagerada, pero que todos amamos. Además, claro, del regreso de Goyita, el cual combinó la fuerza del Super Saiyajin Blue Evolution con el Ultra Instinto, pudiendo derrotar y aniquilar por completo al enemigo. Aunque claro, según varios rumores provenientes de la mismísima casa animadora, este enemigo podría seguir con vida y regresar próximamente. E incluso muchos teorizan que llegará transformado en el enigmático Super Saiyajin 4, pero al estilo Rosé. En cuanto al estreno del próximo capítulo de Heroes, pues ya saben, yo los mantendré informados. En fin chicos, esto ha sido todo por el momento. ¿Qué opinan de las novedades que les he traído en esta ocasión? Esperando que hayan sido de su agrado, los leo atentamente en los comentarios. Y ya lo saben, nunca olviden elevar su química.